Hola que tal amigos, los saluda Osiris Flores de nueva cuenta aquí en el mundo de las parodias Gracias amigos por seguirse suscribiendo a mi canal, de verdad Los he abandonado un poco porque ahora me dediqué a ser papá un rato, no voy a tocar y todo eso Pero aquí estamos de nueva cuenta en este 2013 con nuevas canciones Y como muestra esta rola que se llama El Problema, una parodia de Ricardo Arjona Que habla sobre la gente que siente un chingo de frío y tiene que meterse a bañar Ahí está cabrón, váyanse cochinos, esto se llama así El Problema de Ricardo Arjona El problema no es bañarse, el problema es que hace frío Con que limpio tenga el rostro, aunque sucio esté el fundillo El problema no es el agua, ni las frías estaciones El problema es la rajita de canela en los calzones El problema de las damas es que se ve en el pelo largo Por eso algunas se lavan, nada más el puro chango Pero algunas tienen frío, yo lo noto y me sonrojo Porque al mirarles la blusa Casi te sacan un ojo Y como atreverme a abrir la regadera Como querer tirarme a una tortillera Como agarrar un vato calvo y querer sacarle piojos El problema no es el boiler, el problema son mis huevos Porque cuando yo me salgo, se me enfrían luego, luego Y no sean mal pensados, me refiero al desayuno Pues mi vieja los prepara Lentamente de uno en uno El problema no es que huele El problema es que me rasgo Por eso los chones quedan Bien teñidos y del asco Y si entras a mi cuarto Sentirás el chingarazo Pero ni eso me convence De echarme un regaderazo Como animarme a bañarme en las mañanas Es como un albaquil sin su cahuama Como pegar una pestaña No da ni chingo de lagañas Como dar la vuelta al centro y no topar de pura daña Es como encontrarte un iPod Que seguro te lo apañas Es como pedirle a un niño Que no rompa la piñata Pedirle a un adolescente Que no se agarre la riata No da ni chingarazo Ah, qué fin de problema Gracias por ver el video.